Enciendemos con las manos, son más de la puerta, y yo que creía que estaba, que estaba de vuelta. Pasiones a punto de salir, pasiones de gitanos, que en la sonrisa de ti, ¿qué tienes para vos? Solo busco, en la espera, que se haces mal, que nadie me ojita. Pasiones a punto de salir, pasiones de gitanos, que en la sonrisa de ti, ¿qué tienes para vos?